De regreso aquí está Juan de Ávila. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Fíjate aquí recibiendo mensajes. Ayer se están robando perfiles de Facebook otra vez, se están robando incluso cuentas de WhatsApp. Platícanos sobre esto, este nuevo engaño. ¿Cómo le están haciendo? Pues son muy vivos, la verdad este sí está muy bueno. Te llega un mensaje de un contacto que tienes en tu agenda que ya le robaron la cuenta. Entonces te dice, oye, por error, hola Víctor, por error te mandé un código de verificación. ¿Me lo puedes mandar? Y como tú ves que es de un contacto, dices, ah, pues seguramente sí. Conocido. Sí, exactamente. Se lo reenvías y en ese momento pierdes el acceso. Se cierra la sesión de tu WhatsApp en tu teléfono, en tu equipo y se queda en el otro. No se quedan con los contactos, porque los contactos están en tu cuenta de iCloud, en tu cuenta de Google o en tu teléfono. Eso no te pueden robar. Los contactos no, pero sí aparecen los números y las conversaciones. Entonces, ¿cómo te llega aparentemente un mensaje de un contacto tuyo? Pues porque ya hackearon a tu contacto. Ah, entonces de esa cuenta. Exactamente. Correcto. Entonces lo que te están hackeando es tu cuenta, pero tus contactos no... Los contactos se quedan en tu teléfono, esos no los pierdes, pero sí pierdes las conversaciones, porque se van al otro teléfono. Ahora, ¿qué es un código de verificación? Un código de verificación es un... hasta ahorita es un código de seis dígitos que WhatsApp te manda cuando todos los que hemos instalado WhatsApp nos piden nuestro número de teléfono. Entonces lo pones y te llega un SMS de seis números para que WhatsApp verifique que tienes acceso a ese número. Pero lo que muchas veces yo he hecho, por ejemplo, es que tienes un teléfono y lo das de alta y cuando te llegue el mensaje se lo pones a otro teléfono. Bueno, un ejemplo. Yo tengo WhatsApp normal y WhatsApp Business. Tengo los dos en el mismo teléfono con dos números distintos usando un solo chip. A ver, ¿qué día me dices cómo le hiciste para eso? Está muy fácil. En el otro teléfono, cuando me llegó el código de verificación, lo puse acá y entonces se validó y funciona. Y esa vulnerabilidad o prestación que tiene WhatsApp la están aprovechando los hackers para robarte las cuentas. Claro. Ayer de puro churro pude recuperar la cuenta de un cliente porque rápido activé la verificación en dos pasos y regresé el número al número original. ¿Qué es esto de la verificación en dos pasos? Esa es la manera en la que puedes evitar que el malandrín te robe la cuenta. Es, te vas a donde está la configuración de WhatsApp, le picas configuración y verificación en dos pasos. Sí. Ahí vas a escribir tú un PIN, un número de seis dígitos que tú inventas, que tú debes de saberte porque si un día se te pierde, entonces ya perdiste la cuenta. A ver, yo le di configuración y me aparece mensajes destacados, herramientas para la empresa. Hay una llavecita azul que dice cuenta. Ah, cuenta. Pícale ahí. Sí, cuenta. ¿Y luego? ¿Qué te aparece? Privacidad, seguridad, verificación en dos pasos. Verificación, fíjalo en verificación en dos pasos. ¿Y luego? Te va a pedir que escribas un PIN. Dice desactivar, cambiar PIN, cambiar dirección de correo. Tú ya lo tienes activado. Sí. Pero quien no lo tiene activado, le va a poner ahí que quiere ingresar el PIN, pone, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego otra vez. No le recomiendas. No, para nada. Pero es tu clave, pues. Sí. Y anótala, guárdala, ¿no? Que la guarden en la cajita del teléfono o en un post-it pegado en su oficina o en su casa. En dos, tres lugares. Sí. Entonces, una vez que tienen activada la verificación, el PIN, y lo confirmaron porque te lo pide dos veces, te pide de manera opcional, que yo les recomiendo mucho, un correo electrónico. Entonces, ponen ahí su correo electrónico, un correo al que siempre vayan a tener acceso y no lo guarden en las notas del teléfono. Porque muchas veces llegan a la oficina, oye, mi teléfono ya no prende y en las notas está la contraseña. Pues así ya no funcionó. Un papelito, una hoja que tengas en cualquier otro lado que no sea el teléfono. Bien. Y de esa manera puedes proteger tu cuenta para estos eventos. Sí. Importantísimo, pues si alguien le dice, oye, por error te mandé este código, me lo puedes mandar, mejor márquenle a la persona, porque a lo mejor puede pasar, pero lo mejor es que no reenvíen códigos de verificación de nadie para nada. Hasta que no lo confirmen de viva voz con su contacto. Sí. ¿Por qué? Pues porque se están robando las cuentas. ¿Y si ya caíste? Pues. Si ya te robaron tu cuenta, ¿la puedes recuperar? Trata de regresar, haz lo mismo, porque al final tú tienes el chip. Hubo alguien que me estuvo diciendo, oye, a lo mejor las operadoras telefónicas tienen alguien ahí que está vendiendo los chips. No, no es cierto. O sea, hasta ahorita no. Entonces, tú tienes la manera de recuperarlo. Vuelves a instalar el WhatsApp y te va a llegar a ti otra vez el código de verificación y rápido activa la verificación en dos pasos. Porque si el malandrín la activa antes que tú, ya no tienes nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Esto es muy común, ¿verdad? Digo, está pasando, pues. Mucho, mucho. Y aparte, este. ¿De qué estamos hablando? Del robo de cuentas de WhatsApp. Del robo de cuentas de WhatsApp. Sí, ojo, no de tus contactos, de tu cuenta. No, no de tus contactos. Y la usan para, pues, ¿para qué? ¿Para qué quieren? Porque te la regresan y te piden dinero. O sea, a cambio de la cuenta te piden una lana. Eso es. Y pues, para eso, pues, te están secuestrando. Sí, más bien no es el robo, es el secuestro de la cuenta de WhatsApp. Secuestro de la cuenta, sí, porque es la única forma. Ya te van a pedir dinero. Exactamente. Aquí nos llegó un mensaje ayer. Dice, quiero hacer del conocimiento de la gente que están usando un modo particular para estafar. Se roban los contactos telefónicos de Facebook, de tu perfil de Facebook. Las fotos de Facebook. Para llamar a los amigos y familiares. Algo parecido, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que como WhatsApp está vinculado a Facebook. Entonces, seguramente en algún momento puedes decirle a Facebook, se me olvidó la contraseña y te manda un código vía WhatsApp. Y como ya tienes el WhatsApp, pues, una cosa te manda la otra. Aquí nos enviaron esto también. Dice, alguien robó mis fotos de Facebook y creó una cuenta en WhatsApp. También tiene los números de teléfonos de mis contactos. Entonces, ¿por Facebook se pueden robar tus contactos? Sí, porque las personas cuando instalan Facebook en su celular, le dan siguiente, 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 siguiente. Entonces, si tú le permites a Facebook que tenga acceso a tus contactos. ¿Y puedes obtener, digamos, el servicio sin darle acceso a tus contactos? Sí, o sea, tú le pones ahí en privacidad. Ahí le pones que sí y que no. Hay personas que tienen y ni se han dado cuenta la activación de los lugares frecuentes. Entonces, de repente, tú estás en Facebook y dices, pues, fulanito llegó a tal restaurante, fulanito llegó a no sé dónde, fulanito llegó a no sé dónde. Entonces, este. No, pues, cuidado con eso, ¿no? Sí, y como ahorita. ¿Puedes modificar tu nivel de seguridad? Sí. ¿Lo puedes hacer? En la página de Facebook, donde dice privacidad, está, yo creo que tendríamos que hacer un tutorial de esto. Ojo, el tutorial de cómo activar la verificación de dos pasos, este, ahí lo tengo, es un video de 30 segundos. ¿Ya lo subiste? Sí, bueno, ayer lo puse en mis estados, pero si alguien me lo pide, se lo mando para que sepa cómo hacerlo, es muy, muy sencillo. Y volviendo al tema de la privacidad en Facebook, la cosa es que WhatsApp, Instagram y Facebook pertenecen a la misma empresa. Es muy probable que tengan todo en los mismos servidores, entonces, con el fin de ellos tener unas métricas más eficaces, pues, ponen todo junto. Sí. Entonces, el que llega a tu WhatsApp puede llegar a tu Instagram y a tu Facebook, como dice la persona que nos hizo el favor de escribirnos, que le robaron sus fotos de Facebook. Pues, así como que le robaron tan poco porque, pues, las puso y de alguna manera las puso públicas. Sí, por ejemplo, aquí nos mandaron una captura de pantalla y dice, alguien le dijo algo, pues, un contacto, ¿no? Y le dice, oye, no sé ni quién eres, ¿sí? Y le dice, ¿cómo no? Si soy Jorge. ¿Qué Jorge? Digo, por lo menos pregunta un poco más, ¿no? Sí, 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 sí. Porque esto es muy común que alguien, pues, así fácilmente dice, ah, Jorge. Tú tratas con un Jorge muy seguido, pues, pregunta. Porque no todo el mundo te saluda igual, ¿sí? Si tú tienes un amigo que te saluda normalmente, ¿qué hubo le compa? O no sé, alguna expresión muy común. Y esta vez te saludan, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente tienes que sospechar de que no se trata de esa persona. Mira, el problema, no sé si de los mexicanos o de los latinos en general, es que somos muy confiados. En mi casa siempre timbraban, ¿quién? Yo. Y le abríamos, o sea. Eso era antes. Ya no le abres a cualquiera. Y en cualquier lado. Yo llegaba a casa, ¿quién? Yo. O sea, pero sí hay gente muy confiada en redes sociales principalmente. Sí, muy confiados. Bueno, pues, ahí están las recomendaciones. Juan, ¿ya subiste tu video, entonces? El video del tutorial. Ayer lo puse en los estados, pero hoy lo pongo en YouTube junto con el video del noticiero. Perfecto. Y antes de que te vayas, tu WhatsApp, porque siempre nos llegan aquí las preguntas. Con mucho gusto. Y no, este, no, nosotros no somos aquellos expertos. Este es Juan el que les puede resolver cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan en su celular, con su tablet, con su computadora, con él. 6677. 967719. Va otra vez. 6677. 967719. Es el WhatsApp. Ahí estamos a sus órdenes. Juan de Avila. Y en redes sociales, Juan de Avila.mx. Juan de Avila.mx o punto.mx. No, creo que es MX sin el punto. Ah, sin el punto. Sí. Ya te lo estaba regando. Es el circulito amarillo. Juan de Avila.mx. Así es. Ahí está. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Un consejo antes de que entren ustedes a la mesa política, a todos los que nos están escuchando, compren baterías, power banks de estos portátiles, porque de repente nos quedamos sin luz. Qué bueno que comentas eso. Ayer me preguntaban, ¿hay baterías para conservar la energía eléctrica en los refrigeradores? Porque yo conozco para equipo electrónico, computadoras, ¿cómo le llaman? El no-break. El no-break. Pero para equipos más grandes, por ejemplo, refrigeradores, ¿qué es lo que más te interesa cuando se te va la luz? Ya para un refrigerador o un aire acondicionado, y el ingeniero que va a venir en unos momentos les va a dar, les puede aclarar esto. Vamos a hablar por teléfono con él. Son ya plantitas. Es una plantita de gasolina o de, son unas plantitas chiquitas que yo las he visto en Costco. ¿Cuánto cuestan? 10, 15 mil pesos. Pero, pues, eso, quedar sin el refri. No, no, sí. Y tu alimentación y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Lo que implica, sí. Y acuérdense muy bien que no se está yendo la luz ni son apagones, son cortes de energía. Son cortes, 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 sí. Para prevenirse de eso. Fíjate que es una buena inversión. Sí, la verdad, sí. Una planta de energía casera. Sí, sí, sí. Para tus aparatos más elementales. Yo no sé, vamos a checar precios, pero debe haber algunas por ahí más, un poquito más económicas. Pero de cualquier manera es una buena inversión que debe tener usted en su casa como están las cosas ahorita. Aquí en Culiacán no es difícil encontrarlas en el mercadito y es porque en muchos lugares de ranchos o en la sierra que no hay energía usan estas plantas. Sí. Entonces, no es difícil encontrarlas. En las ferreterías también. Sí, sí, exactamente. En los grupos ferreteros grandes seguramente tienen. Así es. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Ahora sí ya me voy porque ya me robé como tres minutos del noticiero. Gracias, que te vaya muy bien. Sí. Gracias, que te vaya muy bien.